Este diplomado de chakras para mí ha sido magnífico. He aprendido que cada chakra me da conocimiento, me da entendimiento de quién soy, de cómo soy y de por qué soy de alguna manera como soy. Y me ha ayudado mucho a descubrir muchas virtudes en mí, otras cosas que no las veo malas porque finalmente es lo que necesito trabajar. Y ir caminando en cada chakra de tu mano y de la mano de los ángeles ha sido maravilloso. He descubierto muchísimas cosas y conocer, conocer de verdad los chakras es divino.